Pablo, bueno, se abre de nuevo la ilusión de gimnasia en la Copa Argentina. En 2018 llegó a la final y ahora están en cuarto de final. Lindo desafío contra el Boca de Gago. ¿Cómo prepararon este partido? Bueno, justo hoy nos tocó en el último entrenamiento un poco la lluvia, pero con la ilusión de poder pasar a la siguiente fase, ya pasamos tres y bueno, ahora sabemos que nos toca un equipo grande como Boca. Va a ser un partido dificilísimo y lo preparamos de la mejor manera. ¿Cómo podrías analizar esta campaña de gimnasia hasta los cuartos de final? A vos te tocó meter un gol contra Atlético Tucumán. ¿Cómo lo viste al equipo hasta acá? Lo que fue siempre la Copa, creo que estuvimos a la altura. Siempre te enfrentás a rivales diferentes y en canchas neutrales. La gente siempre nos acompañó, así sea cerca o sea lejos, y eso lo sentimos. Así que mañana no va a ser la excepción, sabemos que vamos a contar con ellos y que nosotros tenemos que dar lo nuestro como lo venimos haciendo en esta Copa para, como dije antes, poder pasar de fase nuevamente. El último partido de gimnasia tuvo la particularidad de la despedida de Benja Domínguez, fue una despedida muy emotiva. Quizá ahí se vio la unión que tiene el grupo, reflejada en el amor que le tienen a Benja Domínguez. Sí, justo también vi un video anterior y Feli y Sánchez había hecho un gol en la primera fase. Son dos chicos que salieron del club y bueno, vamos a querer también hacerlo por ellos porque ellos más que nadie van a estar haciendo fuerza. Seguramente se van a dormir un poco tarde, pero van a ver el partido y van a estar apoyándonos desde lejos. ¿Te ilusionás con la posibilidad de ganar el título con gimnasia? Y en tu carrera sería tu primer título también, ¿no? Sí, sí. Sería el primero, pero bueno, para eso queda, a mi entender, queda muchísimo. Uno lo puede ver de una manera por ahí más rápida y decir, no, son tres partidos, pero el primero es Boca y es dificilísimo. Una cancha que seguramente va a estar complicada y con un equipo de jerarquía como ellos que no nos van a hacer las cosas fáciles y nosotros no podemos pensar más allá de mañana porque sería una trampa, por así decirlo, y vamos a estar solamente enfocados en estos 90 minutos. De tu experiencia en Europa jugando Copas Nacionales de otras ligas en comparación con la Copa Argentina, ¿qué le encontrás de parecido, de diferente? ¿Y en qué crees que se destaca más la Copa Argentina por cómo vivimos el fútbol acá? No, bueno, es un formato que le da muchas chances a equipos de diferentes categorías. Sin ir más lejos, Talleres de Remedio de Escalada y Temperley jugaron los cuartos de final y eso creo que para jugadores del ascenso es algo espectacular. Por nombrar lo que pasó este año, en otros años ha habido sorpresas. Y nada, lo que tiene diferente acá es que podés ir a octavos, dieciséisavos, treinta y dosavos y te encontrás con que cada público lleva a veinte mil de cada lado y eso afuera es muy difícil que pase. Puedes llegar a pasar a partir de cuarto de final, de semifinal, pero la pasión que hay acá no entiende un poco de fase, de distancia y de nada y la gente, sobre todo porque se juega un día de semana, eso es lo más loco que la gente se moviliza y es para agradecer tanto a la nuestra como a todas las hinchadas. Y desde el lado de la pasión, ahora te hablo desde lo futbolístico. ¿Qué aprendiste de afuera que podés aplicar acá en el fútbol argentino en tu vuelta? ¿Futbolísticamente? Sí. No, bueno, intento, creo que afuera se valora mucho la interpretación del partido en sí porque va pasando por diferentes fases y bueno, trato de enseñarle eso a los chicos que por ahí uno tiene que ir acomodando su característica de juego o a lo que pretende el mismo partido dentro del partido. Te puede pedir cosas el entrenador, pero hay cosas que nosotros tenemos que resolver porque es muy dinámico y hoy en día mucho más veloz que antes y bueno, cuanto más aprendamos y entendamos el juego, menos vamos a depender de cosas externas. ¿Qué partido imaginas contra Boca? Bueno, imagino un palo y palo bastante interesante por ahí. Creo que no somos dos equipos que van a medir a ver qué es lo que pasa y creo que cada uno va a tener sus momentos. Ojalá que nosotros saquemos provecho de nuestros momentos.